La Reina Sofía ha subrayado ante el presidente boliviano Evo Morales que Bolivia mantiene la condición de destino prioritario y preferente para la cooperación española. Morales, que ha ofrecido esta noche una cena en el Palacio del Gobierno en honor de la Reina, al término de la primera jornada de su visita, ha destacado la importancia de su presencia en Bolivia y ha recalcado que la recibía en la paz con mucho cariño y respeto. En el brindis de la cena, la Reina ha manifestado el apoyo de España a la labor ejemplar que tantos cooperantes desempeñan en Bolivia y reafirmó el carácter prioritario y preferente que la cooperación española otorga a este país andino. Antes de asistir a la cena en el Palacio del Gobierno, la Reina ha visitado el vecino Museo Nacional de Arte, donde fue informada sobre las obras de ampliación de sus instalaciones, financiadas con fondos españoles. Conoció las obras reunidas en las paredes de sus salas coloniales y recibió el título de hija predilecta de la paz y las llaves de la ciudad de manos de la vicealcaldesa. Gracias. 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 Gracias.